Hemos sido una administración que ha dado buenos resultados, una administración que siempre está cercana a la gente, que está buscando siempre que la ciudad se desarrolle y bueno, pues ustedes son testigos de lo que pasa día con día, porque a la hora de estar obviamente en la venta de casas, de terrenos, en las bienes raíces, pues obviamente van viendo el crecimiento de la ciudad y cómo se desarrolla y cómo sube la pluralidad y cómo ahora se pelean los terrenos y las casas de Nuevo Laredo. Así es el compromiso que hemos hecho, que hemos demostrado, que sí, así queremos seguir trabajando, que tenemos grandes cosas por hacer, grandes obras por seguir entregando. Nosotros lo que queremos es estar cerca de la gente, lo que queremos es impulsar a nuestra ciudad, lo que queremos es que Nuevo Laredo siga creciendo, se siga fortaleciendo como lo hemos estado haciendo y seguir trabajando con todos ustedes, escuchándonos, atendiendo, resolviendo, podamos seguir trabajando, transformando, que tengo la experiencia, que tengo la capacidad, que tengo la valentía, que tengo la interesa, que voy a tener un compañero diputado que sé que me va a ayudar mucho desde el Congreso del Estado y vamos a hacer una gran mancuerna para que Nuevo Laredo se siga fortaleciendo. Mi compromiso con ustedes y con todo Nuevo Laredo es que podamos llevar a Nuevo Laredo al siguiente nivel, que eso es lo que necesitamos, que viene la Agencia Nacional de Aduanas, que viene una grande oportunidad para todos nosotros de que Nuevo Laredo siga creciendo, de que podamos seguir fortaleciendo nuestra ciudad juntos y buscando las soluciones juntos. Como siempre me quedo a sus órdenes, a cualquier pregunta y nos estamos aquí al presente. Muchísimas gracias.